Buenas noches, Javier y compañía. Encantado de estar de nuevo aquí con vosotros. ¿Qué te parece eso de que el presidente Lambán le eche la culpa a los trabajadores de las residencias de ser los responsables de haber introducido el virus en esos centros? Bueno, yo creo que Javier Lambán aprende del presidente de España, de Pedro Sánchez, porque verdaderamente el otro día hizo una evaluación de la gestión del cuantipartito que gobierna Aragón y, oye, ni un atismo de autocrítica. Todo fantástico, todo maravilloso. Dice, bueno, pues como, oye, Pedro Sánchez cuenta que todo bien y, oye, parece que así no le va mal, pues vamos a hacernos nosotros lo mismo, aunque claro, con otro perfil, ¿no? Yo creo que, en fin, que el asumir un cargo de responsabilidad institucional, como nada más y nada menos presidente de una comunidad, y además tienes una responsabilidad directa en este caso, porque no el gobierno central ha delegado a las comunidades autónomas, bueno, pues el control de esta, digamos, de esta nueva normalidad. Hombre, es que no puedes erudir tus responsabilidades y decir primero que los trabajadores, luego lo matizó y cargó las tintas sobre los responsables, sobre, digamos, sobre la propiedad o los gestores. Y luego, el tema después de las reacciones que hubo, tanto en redes sociales como por parte también del presidente de la OCE, el responsable del primer partido de la oposición, el portavoz Luis María Belamonte y otras fuerzas políticas, ¿no? La verdad que hubo una reacción muy notable en contra de unas declaraciones totalmente fuera de tono, fuera de lugar. Y yo creo que, por eso las matizó y ha vuelto a cargar las tintas, pero esta vez, al revés, incluso en esa residencia de Burbank, a la que te referías, Javier, avisan de que van a poner una denuncia de por la vía penal, porque estuvieron inspectores del gobierno de Aragón y vieron algo que, por lo que se ve, dicen que creen que puede haber alguna responsabilidad penal. Pero, claro, los responsables de lo que es la patronal del sector están diciendo que cuando dicen extremar las precauciones, ¿eso qué significa? Claro. Es decir, usted no puede decir extremas las precauciones, usted tiene que dar un protocolo de actuación. Un protocolo de actuación que, además, el propio gobierno tiene que establecer muy claro cuál es el gobierno de una comunidad, en este caso de la comunidad de Aragón. Y ese protocolo de actuación incluye acciones concretas que tienen que desarrollar los funcionarios o, bueno, pues los organismos puestos por el propio gobierno para el control de la pandemia en una situación que se está yendo de las manos. Pero tú no puedes dejar y eludir tus responsabilidades y decir, por un lado, los trabajadores, por otro lado, los propietarios, por otro lado, los gestores. Extremen las precauciones. Pero, ¿qué manera de gestionar es esa? Extremen ustedes las precauciones. O sea, la culpa nunca es mía, que soy el que tiene la responsabilidad institucional. Es un poco, por eso te decía, que está aprendiendo rápido del gobierno de España. La culpa nunca es mía, que soy el que tengo la responsabilidad institucional. La culpa siempre es de los demás. Serán de los trabajadores o serán de los gestores. Pero siempre es de los demás porque no son rigurosos, porque no tienen las medidas adecuadas. Pero esas medidas responden a unos protocolos claros de actuación marcados por la comunidad. Y esos protocolos incluyen una serie de TES, etcétera, de controles. Pues, bueno, es que si no, ¿estamos en manos de qué? De que cada uno tome la decisión que crea, como crea conveniente, porque ha dicho el presidente, usted, Extremen, ¿y qué significa eso? Pues eso es lo que parece, Fernando, porque si te fijas, efectivamente, como tú bien mencionas, Pedro Sánchez, que al principio quiso ser la autoridad única, ahora le echa la culpa a las comunidades autónomas. Si seguimos con el efecto dominó y las comunidades autónomas, como está haciendo Lambán, están buscando otro responsable, ¿hasta dónde irá a parar eso? Pero, por cierto, cuéntanos, ¿en Burbáguena cuál es la situación? Porque, claro, es un pueblo de solo 215 habitantes, con una media de edad muy elevada. Debe ser realmente peligrosa la situación allí, como no la controlen. Porque la residencia de Burbáguena está extraordinariamente afectada, no solamente por los 60 y tantos ancianos afectados, la parte de los que están ingresados, y creo que ya hay unas decenas, aparte también hay unos trabajadores que están afectados, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente qué ha podido pasar. Fueron inspectores, como te he comentado antes, del gobierno de Aragón, y parece ser que han avisado que van a interponer una denuncia penal. Sí, dicen que ven indicios de delito, eso dicen. Que hay indicios de delito, bueno, y los responsables, es una corporación religiosa, tengo entendido, pues han dicho que, a ver, que les digan en qué, ¿no? Qué es lo que han hecho para... Porque es que, efectivamente, es muy fácil decir, usted extreme las precauciones, pero es que eso no significa nada, Javier. Usted extreme las precauciones, a mí tú me dices, extrema las precauciones para ir... Bueno, pues yo me pongo mi mascarilla y tal, y cuando... Y he extremado todo lo que creo que puedo hacer. Pero, a continuación, resulta que me están diciendo... ¿Qué significa eso? ¿Cómo se traduce? Luego, usted tiene que implantar un protocolo clarísimo. Pero, además, implantarlo con absoluta claridad. O sea, es que para eso es usted gobierno. Es que muy bonito es que el gobierno de Aragón, y poder coger, en este caso, no el Falcon, porque, mira, Javier Lambán, afortunadamente, digo, a diferencia de Pedro Sánchez, es socialista también. Y, por supuesto, de autocrítica, cero. Oye, el cuatripartito, ¿qué está? Podemos, la chunta aragonesista, el partido socialista. Oye, ¿y el PAR? El PAR, que es el partido que sumaría con el centro de derecha aragonés, que es el que ganó las elecciones. No sé si ahí estamos viendo que, efectivamente, aquí en Aragón se produjo esa situación. Y el PAR, bueno, pues es la derecha rural, ¿no? Digamos que la derecha, si me permite la expresión, la derecha más rancia de Aragón, ¿no? La derecha rural de toda la vida, en manos de Arturo Aliaga, pues al servicio de ese cuatropartito, que no le importa ir con Podemos, ir con la Chava, ir con el Partido Socialista de Lambán, creo que sí que se puede ir, porque, a diferencia de Pedro Sánchez, no es tan sectario, como te decía. O sea, afortunadamente, mira, ni vive del espejo, porque Pedro Sánchez, yo no sé qué prioridades tiene. Creo que por delante del Falcón tiene la del espejo, y el Falcón después, pero sobre todo que no le quiten eso. Entonces, si gobernar es poder disponer del Falcón o poder disponer de los privilegios de estar en Moncloa o de estar en el Pignate y en el caso de Aragón, y todos los privilegios que se supone, cuando viene a una situación determinada, entonces la culpa es siempre de los demás. Entonces, ¿dónde se acotan mis responsabilidades de gobierno? Esto es lo que no puede ser. Pues ahí está, y en este momento la situación en Aragón es especialmente preocupante por los casos de contagio y rebrote que se están produciendo. El gobierno ya ha restringido las vacaciones de los sanitarios y está reclutando a médicos jubilados ante lo que se le viene encima. Sí, porque ahora mismo los datos es que de cada día que dan en los nuevos casos, pues un tercio corresponde en Aragón. Y de ese tercio a Zaragoza corresponde, digamos, el 80%. O sea que también estuvo Jorge Azcón, recientemente ha intervenido en una entrevista, no sé si ya la has podido ver, en el diario El Español, en el que hicimos eco de ella. Jorge también ha sacado mucho claro que prácticamente todos los temporeros de la fruta de la provincia de Lerida viven en Zaragoza. Sí, parece que en el sector autofrutícola consideran que es una de las principales vías de contagio, pero no la única. Tengo entendido que hay una veintena de militares de la Brigada Aragón que también ha dado positivo. También, efectivamente, también. O sea, ahora mismo, bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa. A ver, tengo a nivel personal, tenía un conocido en la fase de marzo en que, bueno, pues parece que, oye, me encuentro mal y han cogido el coronavirus. Pero ahora mismo estoy teniendo conocidos que, oye, he cogido el corona, esto y tal, esto y tal, se está extendiendo de una manera, y en gente muchísimo más joven. Quiero decir, gente de treinta y tantos años, gente de cuarenta y pocos años, y bueno, yo te puedo decir casos que el otro día mismo, hablando con un amigo de poco más de cuarenta años, pues ahora parece que me encuentro bien y al día siguiente se encuentra con treinta y nueve de fiebre, al día siguiente se encuentra mejor y al día siguiente tiene unos dolores espantosos por la zona dorsal que no, o sea, están y dicen, ¿aquí qué está pasando, no? No sé, es un virus verdaderamente, es un virus extraño. Los médicos yo creo que no terminan de conocerlo. Oye, por lo que fuera, si se originó de una forma natural, ya se hizo verdaderamente extraño y lleno de vértices, ¿verdad? Y si no fue así, pues la verdad que el que lo hizo ya sabía lo que hacía, vamos. Y para colmo, hoy hemos conocido la noticia de que Alemania ha incluido a Aragón, junto con Navarra y Cataluña, en las zonas de, más vale que no viaje, porque son de contagio fácil, ¿no? Es que, a ver, yo creo que no es lo mismo Aragón, o sea, hay zonas de Aragón, efectivamente, pero no es lo mismo Aragón que Zaragoza, ¿no? Yo ahora mismo estoy, estoy yendo a Zaragoza prácticamente a diario, pero estoy en una localidad de la provincia de Huesca, cercana, y aquí, pues el pueblo de este tipo no se conoce ni un solo caso. ¿Sabes a lo que me refiero, Javier? Que hay pueblos, entonces, no es lo mismo una ciudad como Zaragoza, donde efectivamente, yo creo que hay dos, lo dijo Jorge Azón el otro día, dice que creo que había dos, por uno, el tema de los temporeros, sobre todo en la provincia de Lérida, o también a lo mejor en la zona fronteriza, parte de Aragón, pues que casi todos viven en Zaragoza, y por otro lado también lo que fue, que se desmadró y que ahora ya está controlado, vamos, se han puesto muchísimas, el tema del ocio nocturno, sobre todo botellones, oye, la gente joven, que eso hay que tener también un control extraordinario, ¿no? Lo que es el ocio nocturno, me refiero a botellones, discotecas, etcétera. Pero claro, hemos hablado también con el, oye, con el chef de un restaurante, Javier, que estaba el hombre que había salido del ERTE, hacía un mes y medio, porque había vuelto a la actividad, oye, estaba tan contento por haber salido del ERTE, pues que han vuelto al ERTE, y claro, dice, es que en nuestro restaurante no ha habido ni un solo contagio, dice, estamos pagando justos por pecadores, y esto se va al garete, y vamos, estaba verdaderamente asustado porque está contando un drama, nos lo ha redactado, que lo pondremos en emisión en breve, porque se lo acaba de decir, también a vuestra disposición, por supuesto, es un drama humano, un drama personal, Javier, y que sin embargo, o sea, no puedes decir que la situación es que sea, pues en el restaurante tal, o el problema viene de donde viene, hay que acotarlo, y donde hay que actuar, con unos protocolos muy claros, es donde hay que actuar, y en otros casos, oye, que es que el problema es que la economía se nos va de las manos, a ver, y te digo una cosa, hay otra pandemia, no solamente económica, sino sanitaria derivada de la ruina económica, o sea, empieza a haber estos infartos, suicidios, cuántos suicidios se pueden producir, o se están produciendo, y nadie dice nada, y nadie habla de ello, depresiones, o sea, la cantidad de afecciones de tipo sanitario que se producen cuando hay una situación como la que se está vislumbrando, y se está viviendo ya. Es dramático, pero me da la impresión de que no tienen ni idea de cómo atajarlo. Por cierto, Fernando, ¿qué te parece que sea el propio gobierno de Aragón el que incumple su propia norma, y ayer diera una rueda de prensa sin mascarillas para celebrar el primer aniversario del gobierno con sus socios? Sí, sí, hombre, lo hizo el aire libre, y entonces a lo mejor esa es la excusa, de que no es lo mismo el aire libre que en un recinto cerrado, pero evidentemente, pues lo mismo que pasó en el Congreso. Bueno, en el Congreso, peor. En el Congreso estaban todos bien apretaditos y aplaudiendo, y no hizo falta ni que hablara una palabra Sánchez para recibir ya una tronadora o acción, ¿no? Una cosa, vamos, de vergüenza. Yo, de verdad, lo que está pasando en España, y Aragón es un reflejo también de España, a ver lo que está pasando en España, me parece sencillamente increíble. O sea, yo creo que no podríamos imaginar ver esto. Y Aragón, pues es lo que te digo, no solamente dar una rueda de prensa sin mascarilla, dando un ejemplo en este momento, en que muchísimas personas, por estar en terrazas, en terrazas tomando su café, se han quitado la mascarilla, y en ese momento han llegado, les han puesto 100 euros de multa. El café ya se ha salido 101,50 o 101,30, ¿no? Lo que sea, pero bueno, quiero decirte, están montando... Hombre, tienes que dar ejemplos, sobre todo en esta situación, siempre la mascarilla puesta, ¿por qué? Porque se trata el momento de dar un ejemplo claro, con una distancia absoluta, y además, que vamos a hacer una... otra vez, pues un lavado de cara y algo verdaderamente triunfal, y qué bien, pero qué bien funciona un cuatripartito. Un cuatripartito. Ya ves tú lo que hay, lo que es entre la CHAI y el PAR, bueno, pues son nacionalistas, algunos son... Pero entre la CHAI, el PAR y Podemos, por ejemplo, que hay, es que es una diferencia abismal, es cierto que el AMBAR es una persona muy hábil para tener todo controlado, pero ni un atisbo de autocrítica, a ver, ni un atisbo de autocrítica, para salir allí y hacer una loa gloriosa de la gestión del año de gobierno. Oye, qué bien va, qué bien funciona nuestro cuatripartito. Gracias, por supuesto, al PAR, que hay mucha gente del sector de centro-derecha en Aragón, que al PAR no le perdona lo que ha hecho, porque tenía una mayoría para poder gobernar el centro-derecha en un momento en que, oye, que es necesario, pues gente que habla, dice, ¿qué pasa con el impuesto de sucesiones? O sea, aquí hay una mayoría del centro-derecha y resulta que yo no puedo heredar, porque es que no, y en Madrid, por ejemplo, sí que podría hacerlo, ¿no? O cosas de ese tipo. O sea, a ver, hay situaciones inexplicables. Arturo Aliaga, presidente del PAR, algún día las tendrá que explicar, si puede. Javier, si puede explicarlas. Sí, sí, pero bueno, lo que tú dices, a imagen y semejanza de lo que está ocurriendo en el gobierno de la nación, que también tiene socios de lo más variopinto. Don Fernando Sancho, director de la Ocho Televisión de Zaragoza, disfrute usted de ese pueblecito de Huesca y seguiremos muy, muy pendientes de la evolución del coronavirus en Aragón. Muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier, y a todos vosotros. Un saludo. Hasta una próxima ocasión.